hola hola qué tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal logramos con gaby buenos días feliz jueves bueno el día de hoy yo me encuentro por aquí para compartirles otra súper súper buenísima oferta en sodas ok pero en esta ocasión la vamos a estar realizando por aquí en la tienda de target y para las personitas que son nuevas me van a preguntar gaby qué es lo que necesito bueno lo primero que usted va a necesitar va a crearse una cuenta con su correo electrónico y su número de teléfono para tener acceso a los cupones digitales ok cabe mencionar que los cupones digitales hay algunos cupones los que dicen en store only quiere decir que solamente los podemos estar realizando dentro de la tienda y hay los cupones de porcentaje eso se descuentan en tienda y en línea ok entonces bueno para aquí también vamos a necesitar que se descargue la aplicación de ibota si aún no se la descarga el código de referencia y el enlace y el vídeo de cómo funciona lo estaré encontrando en la cajita de descripción que está localizada a un lado del título del vídeo hay una pequeño ve usted le da clic ahí y ahí le van a aparecer los enlaces para las aplicaciones la otra aplicación que también vamos a necesitar que se descargue va a ser la aplicación para la tienda para la fetch reward ok porque también fetch reward tenemos reembolso para que esto nos quede muchísimo mejor así que bueno entonces qué es lo que vamos a hacer pues ya estamos por aquí en la página principal una vez que ya se registró de esta manera se va a ver la aplicación y lo primero que vamos a hacer es ir a cambiar nuestra tienda ok aquí donde dice shop your store le van a dar clic en change y van a colocar el código 49 009 ok y les va a aparecer esta tienda que yo tengo con el puntito verde que es la tienda de calamaso west una vez que la tienen verde quiere decir que ya es su tienda principal ok entonces bueno este para que lo tomen en cuenta porque los precios en las otras tiendas están un poquito más caros y lo que queremos es ahorrarnos un poquito de más dinero recuerden que el cambio de código para estos productos no tiene ningún problema nada más para lo que hacíamos cambio antes como leche y huevo pues ya no funciona ok entonces bueno pues vamos a ir a buscar los primeros las primeras bebidas ok estos están entrando en oferta como pueden ver de gastos la cantidad de 14 dólares te van a descontar el 20% como pueden ver ustedes califican varias este denominaciones de sodas ya ustedes deciden como pueden ver hay bastantes los que están calificando desde coca-cola pepsi fanta canada dry pepsi doctor pepper montaño crush 7 7 up y más ok ya ustedes deciden pero como yo se los voy a mostrar este les va a gustar ok entonces bueno ya que ustedes este vieron cuáles son las que quieren llevarse pero en esta ocasión yo voy a estar agregando por aquí dos de estas aunque de 7 up en esta tienda están más económicas ok vamos a agregar la cantidad de dos o luego les voy a mostrar agregando puras 7 up y luego les voy a mostrar el otro escenario que entonces vamos a agregar cuatro como quien dice ok que es el máximo que nos deja agregar ya tenemos nuestros cuatro este paquetes por ahí en la en el en el carrito vamos a ir a ver a nuestro carrito y por ahí ustedes pueden ver recuerden que pueden pagar con tarjetas de regalo claro que sí no nos van a regresar nada pero este cómo se llama este van ustedes a pagar menos de su bolsa ok también me van a preguntar gaby pero si hago mi orden en línea cómo me van a dar mis reembolsos ok también se pueden agarrar los reembolsos en línea para target pero lo primero que tiene que hacer en ibota es enlazar su cuenta en facebook también tiene que enlazar su cuenta por si no sabe en facebook hay una opción este cuando usted quiere tomar la fotografía de su recibo le aparecen dos opciones una donde dice y recibe ahí usted le daría clic para este agregar donde dice email conectan el el correo electrónico que esté conectado con la cuenta de target y ya después les van a dar sus reembolsos ok ya después que hayan hecho su compra levantado su compra simplemente le dan este como refrescar ahí en ir recibe y les van a estar este saliendo las compras que llegan realizado y les van a dar sus puntos ok y en ibota una vez que hayan enlazado la cuenta tarda de 24 a 48 horas en que les aparezca su reembolso si lo quieren realizar en la tienda ya ustedes deciden también ok pero recuerden que en la tienda van a ver si es que les quieren hacer la igualación de precio porque el precio está más caro en las tiendas que les menciono entonces bueno ahora ya tenemos nuestro subtotal 19.96 como pueden ver nos van a estar descontando la cantidad de cuatro dólares ok ahí está entonces nos quedaría la compra por 15 96 pero como pueden ver aquí en esta tienda nos cobran depósito por los me imagino que por la por las latas pero ya una vez que tú lo tienes aquí si tu estado no cobra eso le vas a dar clic aquí donde dice edit le das clic donde dice change delivery métodos donde dice drive app le vas a dar clic en change colocas aquí en la tienda donde tú quieras levantar suponiendo que yo quiero levantar en esa tienda el precio se me queda igual como tú puedes ver y me quitan ya lo que es este el fee que me estaban cobrando y ahí están mis impuestos entonces quedaría la cantidad de apagar de voy a quitar los impuestos porque los impuestos pues obviamente van a variar según bueno según el estado donde ustedes se encuentren serían 15 96 y voto tiene reembolsos de 150 para cada uno de los paquetes de 7 up el límite de 5 así que y vota me estaría regresando 6 dólares dejando la compra por 9 96 si lo dividimos entre los cuatro paquetes serían a 2 49 cada uno esa sería una manera ok entonces me voy a regresar y les voy a mostrar otra manera que también tal vez les guste para que ustedes puedan estar aprovechando que para que ustedes puedan estar aprovechando me voy a regresar a la página principal y voy a buscar ahora estos productos de montandu específicamente estos que dicen montandu spark porque en y vota tenemos reembolso de 2 dólares para estos productos ok tenemos reembolso de 2 dólares para estos productos este el límite también que tenemos para este reembolso es de 5 y más aparte dice que tiene un bono de 25 centavos así que ahí va a ser ok entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar 2 y 2 porque nos dice gastas 14 te van a te van a descontar el 20 por ciento de la compra vamos a agregar solamente dos de estos al carrito y vamos a agregar este vamos a dejar 2 a como quien dice todos se ven ok solamente entonces ahí está ok nada más que bueno aquí le voy a dar edit nuevamente voy a cambiar a la tienda donde la tenía primero para no este confundirlas y luego ya hacemos todo el procedimiento para cambiarlo a una sola tienda ok entonces como pueden ver tenemos un subtotal a pagar de 21 76 nos van a estar descontando por aquí también cuatro dólares con 36 centavos acuérdense que en esta tienda nos va a aparecer pues obviamente lo que es el fi de él del envase serían 21 76 menos 4.32 que nos descuenta el 20% quedaría pagar 17 44 de tu bolsa ok pero estaría recibiendo la cantidad de 7 dólares por parte de y vota quedando tu compra por 10 44 más a 10 44 más aparte en facebook tenemos reembolso de mil 250 puntos para lo que son los montandu spark que es equivaler equivalen perdón a 250 porque el reembolso límite es de 2 así que este ahí está súper bien porque te regresarían como quien dice la cantidad de a 2500 puntos que equivalen les digo a 2 dólares serían 10 44 que iba quedando tu compra menos los 250 que te regresaría fech esta compra te quedaría por tus cuatro paquetes por 7 94 dividido entre los cuatro paquetes por 1 98 que se me hace un excelente precio la verdad recuérdate que equipos puedes pagar con tarjetas de regalo tenemos tarjetas de regalo en fichur shopkix tenemos en invoctolar puntocom todos los enlaces a las aplicaciones que les he mencionado anteriormente ustedes los encuentran en la cajita de descripción ok si ustedes lo van a hacer en línea recuerden que tienen que enlazar sus cuentas antes de realizar sus compras ok para que ustedes vean por aquí cuando les esté mencionando lo de fichur les voy a poner una imagen para que vean dónde es que van a enlazar ustedes sus cuentas y lo único que tienen que poner es el correo electrónico obviamente de la cuenta de target y pues para y vota les voy a estar dejando cómo enlazar su cuenta en el primer comentario la pueden enlazar y desenlazar muy fácilmente así que yo se los voy a dejar este vídeo está bien cortito pero van a aprender algo nuevo también ok entonces bueno ya suponiendo que tiene sus productos y ahora nuevamente los quieres cambiar por en caso de que no sepas porque miren aquí no sigue nos cobra lo que es el fin del del envase verdad entonces le das clic aquí en edit le das nuevamente donde dice change delivery método te aparece la opción de drive app le das clic en change colocas aquí tu código postal donde tú quieras levantar suponiendo que quieres levantar 75 254 seleccionas tu tienda donde tú quieras levantar y listo ok ahí miren como pueden ver no hay este 7 up pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic en change delivery método y vamos a cambiar acá a nuestros barrios para que este no tengamos ningún problema miren ahí está este también lo vamos a cambiar el mismo procedimiento se hace lo mismo ok y ahí está miren ahí están nuestros cuatro paquetes de sodas para levantar en la tienda y como pueden ver nos estamos ahorrando 4 36 aquí ya no están cobrando los impuestos y este súper bien después de todos nuestros reembolsos por si estaban necesitando sodas lo mejor que pueden pagar como les digo con tarjetas de regalo así que espero que les haya gustado el vídeo que haya sido explicado y como les digo ya si lo quieren realizar en la tienda recuerden que los precios van a variar pero si lo haces en línea de esta manera puedes quedarte con los productos un poquito más económicos a comparación de las otras tiendas así que espero que te haya gustado este vídeo recuerda que si te gustó no se te olvide regalarme una manita arriba suscribirte y sin más que decir me despido que sigas pasando feliz día hasta luego